Y es que tras realizar labores de construcción civil, dos obreros fallecieron electrocutados, esto en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la ciudad de Chiclayo. Los familiares han mencionado que la tragedia habría sido causada por un cable expuesto. Dos trabajadores de construcción civil fallecieron electrocutados, lamentablemente. Y nos dieron la mala noticia de que un fierro con el que ellos estaban trabajando, chocó con un cable de alta tensión, en un cuarto piso, en donde a consecuencia de ese choque del cable con el fierro, ellos han muerto inmediatamente electrocutados. El fatal hecho suscitó en la urbanización Casablanca, en el distrito de José Leonardo Ortiz. Faltan hacer las investigaciones, pero se intuye que puede ser posible, porque si un cable está pelado en una calle, negligencia hay, puede ser de parte de alguna empresa, según lo que den las investigaciones. Claro, hace 14 años él trabaja justamente con el señor que ha muerto, el señor Marcelino, trabajaban juntos hace 14 años en todo lo que es el bañilería. Según contó uno de los familiares de una de las víctimas, el hecho ocurrió cuando realizaban sus labores y estaban levantando varillas, aparentemente habrían tocado unos cables de mediana tensión, electrocutándolos. A las 8 de la mañana nos informan, o sea, el hecho ha sido a las 8, nos informan a nosotros como familia a las 9 más o menos. Dicen que han tratado de auxiliarlos, pero ya han llegado muertos al hospital Almanzor. Ellos responden a los nombres de Abel Rivera Ñopo, quien era el ayudante de Marcelino Santa Cruz Ayala, quien era el maestro de obra. Sí, en Casablanca, porque él trabajaba por diferentes lugares, donde habían obras, ellos trabajaban. Sí, JLEO, claro, carretera Ferreñafe. Los familiares de Abel Rivera Ñopo exigen que se continúen con las investigaciones para dar con las responsabilidades de este fatal desenlace.